El Amir Jeremia que nació hace 5 días Había nacido con un poco de bilirubina La bilirubina son glóbulos rojos Con los glóbulos blancos que se mezclan Alguna piripipeta rara vez El tema es que lo ponía amarillo, ¿eh? ¿Qué ojo? Se lo ponía toda su piel amarilla El día que nació, el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, ayer Dije, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a llevar aceite de la iglesia ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Hacé papel con aceite Después que está en el menor aportón Me lo llevé y este es para Jeremia Lo puse ahí Cuando llegué, ayer estaba amarillo, hermano Amarillo, así como el jarrón este Llegué después de la campaña Que padre en el nombre de Jesús Miles de almas son sanadas Y yo sé que Jeremia será uno más Y esta velirruina se irá a ver Lo unjo, lo bendigo, le pasé el pañuelo Le bendige a la pastora, también A todo el mundo, estamos viendo Hoy nos levantamos El nene blanco Blanco, pero blanco La pastora lo llevó porque hoy lo tenían que revisar Los médicos, el trabajo de los médicos Amén Por revisar, consejar, no hay nada Se fue Está perfecto ¿Por qué? Porque ese gigante que se quería levantar cayó Porque estamos de campaña glorificando el nombre del Señor Cuántos de aplaudir fuertes Los que creen en el poder de mi vida Así que ese es el testimonio de esta campaña Amén ¿Cuántos tienen testimonio? Primero ponga su mano en su frente Acuérdese que si usted no cuenta el testimonio Así como vino el milagro Se va Por desagravecido Por no pasar y contar Va a haber gente que va a hablar por usted Usted no va a hablar Amén Ponga su mano en su frente Y yo conmigo Señor Jesús En esta noche Hato y reprendo Todo demonio Que no me permite testificar Cuán grande es tu poder De lo que has hecho en mi vida Y lo he hecho fuera Y daré gracias Por lo grande Que has hecho en mí Y en mi familia Amén Amén Y amén Denos un fuerte aplauso A los que se han Agradecer al Señor Bueno ¿Cuántos se sanaron en la casa del alfarero En las campañas En las reuniones Por teléfono Habiendo un video Y todavía no dio el testimonio En esta campaña Levante la mano Los que se sanaron Si no se quiere Volver enfermo Los que se sanaron Y todavía van Póngase de pie por favor Mire que si no cuenta el testimonio Se van a volver a ir enfermos Amén Póngase de pie Los que se sanaron Vamos arriba Aquí allá al fondo No se dan ninguno ¿Están todos sanos ustedes? De bendición Los que se sanaron Los que están levantando la mano Póngase de pie por favor No le vamos a cobrar nada No tenga miedo Póngase de pie Y venga Sálgale de su banca Y corra Corra Venga aquí adelante por favor Que queremos oír Del poder del Señor Amén De los milagros de Dios ¿Cuántos han recibido Autos y casas En este ministerio Que todavía no han contado? Póngase de pie por favor Los que recibieron Autos y casas Cuando digo Póngase de pie Baja la mano No tenga miedo Queremos grabar Los testimonios Hermanos Queremos grabarlos En video En audio Para que recorran el mundo Y los incrédulos Vean bien escrito ¿Cuándo dicen Amén? Entonces los que recibieron Autos y casas Póngase de pie por favor Y venga a agradecer Al Señor Amén ¿Cuántos de ustedes pidieron Para que la suegra Se vaya a la frita? Levanta la mano Si se lo dio Venga a agradecer Con cariño A la sueguita ¿Sí? No se olvide Que estamos De corrido Hasta el domingo Aquí Amén De corrido Hasta el domingo Estamos derribando Gigante Y viendo el poder Del Señor De una manera Sobrenatural Dame un poquito más Sacalo para afuera Vuelta Como más brillo Vamos a oír Que es lo que Dios Está haciendo Y hará Y seguirá Haciendo siempre Amén Solo un montón Vamos a darle Rápido Rápido Para que pueda Pasar todo Amén Padrán querido ¿Qué pasó? La hermana me contaba Que dice que habló Con usted Porque ella estaba Trabajando de noche Y no podía congregar Amén Dice que cuando ella Tomó la decisión De dejar el trabajo Por Dios Iba ya a dejar el trabajo Ese día Dice que fue al trabajo A decirle que iba a dejar El trabajo Y vinieron al trabajo Y le dijeron Mira ¿Qué te parece Si a partir de ahora Empezar a trabajar De 7 a 2 de la tarde Dios le cumplió El deseo De su corazón Y de encima Le dieron menos Hora de trabajo Y antes que le diera Que iba a dejar el trabajo Los patrones Ya le dijeron Que le cambiaban El turno Vamos Todavía Cayó el gigante Hermana Me comía los codos Porque tú sabes Que yo no falto A la iglesia Era nada Me comieron Cangá A veces Era impresionante Y yo le dije Señor Yo voy a dejar el trabajo Porque si yo Si te lo dejo por vos Vos me vas a dar Una cosa mejor Amén Y bueno Nada Llegué al trabajo Y me atiende La señora Que yo le marcía Entonces me dice La dueña Mira a mi ¿Qué te parece Si a partir de mañana Empezar a De 7 de la mañana A 2 de la tarde Yo decía Señor Ya está Porque yo le iba a pedir A el señor Que iba a dejar el trabajo ¿Sabe lo que pasa? Dios la aprobó ¿Cuánto dice la ley? Amén Es como Abraham Cuando Dios le pidió Abraham a su hijo Y antes de que Usted lo entregara Matara su trabajo El supuesto hijo de Abraham Dios le proveyó Hermana Que leyó en el señor Amén ¿Estás feliz? Sí Yo porque estoy muy pediátrico Y la semana pasada Yo le leo la biblia A las abuelas Cuando estaba de noche Cuando yo estaba Así sentada Y le predicaba de Dios Y me tocó Una que se sentía mal Y yo le digo Vamos a hablar Y nos pusimos a hablar El Padre nuestro Fue la oración Que les hice Le digo Mirá El señor te ama Y vos ya tenés 85 años Y Dios quiere otra vida Para vos Y bueno Hicimos la oración De fe Como pude Pero bueno Y a las 3 días Se fue con el señor Hoy viene La entregó Se fue su alma Hoy viene Matando almas Al cielo también ¿Quién lo hizo todo? Dane un fuerte aplauso Al señor Gracias Que les iba a dar El Dios Y yo le digo Gracias Por la verdad Por la bendición Y yo también A ver Y a ver La brava 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 Orlandito Querido bendiciones ¿Qué pasó? A todos los bendiciones Gabriela nos cuenta Que anoche Mientras ella estaba Aquí en la campaña A su hijo A San Corriente Que está viviendo Con su padre Le agarró Un edema Negrotis Es algo que se le cierra La garganta Y no le debo respirar Se estaba muriendo Ella llegó a su casa Y le avisaron De que su hijo Se estaba internado Muriéndose Y estuvo toda la noche Clamando Orando Y hoy para la gloria de Dios Su hijo fue sano Vamos todavía hermana Que lo saca el niño Dígame Y cuando llegó Tenía un mensaje Que estaba internado Con el alma Con un ataque del diablo Pero yo lo primero que pensé Mi hijo se sanó Acá de alma Luego de 13 años Me acuerdo Que se sanó De alma Aquí sí Entonces dije No puede ser Dios es fiel Yo sé en quien he creído Y averiguando Esta mañana Hablé con él Porque había estado Toda la noche Le pusieron 5 inyecciones Le estuvo internado Con suero Y había sido Que tenía una eructiva Pero se le cerró La garganta Y un edema De glosis Casi se muere Y cómo está hoy Se cayó el gigante ¿Quién lo hizo? Den un fuerte aplauso Al señor Orgito, querido Bendiciones, ¿qué pasó? Bendiciones, pastor Buenas noches La hermana Mónica Nos comentaba Que Nemías Nemías Subiré un poquito A ese vuelta Nemías venía Con un problemita Que había detectado Que tenía escarlatina 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 Y más allá De los medicamentos Que le había dado el médico Y la mamá y el papá Cumpliendo al pie De la regla Todo lo que el médico le dijo El nene seguía Con mucha fiebre No comía Solamente tomaba agua Empeoraba Mejoraba Empeoraba Empeoraba Hasta que En una de las campañas Suya, pastor Y empezaron a hacer Cadenas de oración La hermana Venía a ella O el marido Y desde la campaña Que se hizo Y la oración Nemías Le hicieron los estudios Y ya no tiene Absolutamente Nada Dele un aplauso Al señor La doctora Briga Salve hermana Hace poco Hace poco Hace mes y medio Y venía a la iglesia Y yo me quedaba con él Y a lo mejor Estaba muy mal Con mucha ¿Qué decía el doctor? Y el doctor decía Que había que esperar Que pasaba rápido Pero era raro Que en él Pasaba dos días Y no comía Nada Solo agua Había con alguien Que no lo largaba Y yo le decía A mi esposo Yo me quedo con él Pero vos seguís yendo De iglesia Y pedí el patón Que traiga el aceite Para ungirlo Y Dios va a ser milagro Hay que hacer la obediencia Por supuesto Por supuesto Por supuesto Después Mirando de Dios Así de un granulco Se fue la fiebre Le dio la alta Y la febre Y a la semana Volvió la fiebre Pero cuando Desnudimos Y logramos Ya totalmente Salve Quiero salve Den un fuerte aplauso Al señor Gracias Salve 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 me contaba, dice que ella ayer derribó su gigante, porque dice que ella antes de conocer a Cristo para sacarte una muela dice que tenía que agarrar entre tres tenía mil valetitas antes de llegar a Cristo dice que ayer se tenía que sacar una muela dice que ella antes de entrar dijo Señor yo ahora estoy contigo, empezó a orar dice que fue y se sentó y cerró los ojos y le pidió al Señor, dice que empezó a sentir un fuego dice que cuando menos se dio cuenta abrió el ojo, ya se había sacado la muela para la gloria dice que no tiene dolor no tiene nada, y ella venció su gigante vamos todavía, fue sana completamente, sana se acabó, mucho temor tenía mucho, me agarraban del pie uno de los brazos me agarraban dos tenía muchísimo miedo y una hora, dos horas le tenían de pista ahí adentro, y mi papá esperándome afuera, y era un terror que le tenía, pero esta vez me pasó ayer, que me fui y me saqué a las 10 de la mañana y primeramente tenía un temor, miedo, porque el diablo piso venía a hacerme tener miedo porque como empecé a sentir una fuente con todas las pinzas, todo dije, en esta hora te reprendo demonio, le dije no vas a salir de mi mente porque yo voy a entrar ahí y así como adentro voy a salir y no me va a pasar nada no voy a sentir miedo ni temor y bueno, oré y le dije Señor, te entrego esta hora que por favor estés conmigo y que me saques todo este temor este miedo que tengo bueno, me voy lo que nunca hice me senté cerré los ojos empecé a sentir un fuego me dice, abrí la boca me dice, la mujer era una bendita y bueno, me dice te voy a pinchar bueno, oré, digo yo y me pinchó y sentí los pinchazos a nada y me dice bueno, mamá, ya está levantate ya está y digo, sí era el señor la señora estuvo conmigo cayó el gigante de ese amor y él se lo llevó den un fuerte aplauso y la recimulación 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 ¡Aleluya! ¿Qué pasó? Pasó a Diego y Nadia nos cuentan que esa de los 13 años sufría de asma Ajá y comenzaron hace dos meses y medio porque llegaron aquí en la casa del alfarero y ellos empezaron a orar y ellos empezaron a orar por su sanidad y dice que de un momento a otro en una semana se dio cuenta que no necesitaba no necesitaba más usar el pavo así que para bien hablar ¿cuánto tiempo con asma? desde los 13 años desde los 13 años constantemente el pavo se agitaba y hace dos meses y medio que están con nosotros ¿cuántos más o menos los años? no sé, ¿cuántos más o menos los años? ¿10 años con asma? 8 años ¿y qué pasó? vino dos meses y medio al alfarero vino a la campaña ¿y qué pasó? una semana se acabó después de 8 años se acabó se cayó el gigante ¿quién lo derribó? ¡denos parte de atrás al señor para la chica amada y en un abrazo en un tema volverá a baisar el pavo y me miraba el punto que resulta y yo vivo y la pena ven y la pena ¡brava! 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 ¡el señor! ¿qué pasó? pastor la hermana nos cuenta que Mateo nació con una afección en el corazón ajá le faltaba una tapa donde va la horta ajá y que eso no se podía curar y no se podía operar esto pasó hace un año él tiene un año y tres meses y desde ese momento la hermana nos cuenta que el señor la llamaba con amor y ella no venía entonces la empezó llamar en el dolor y hace un año cuando detectaron lo de Mateo y ella empezó a convergar en el yes y a través de la oración a través de la fe y de la casa del alfarero empezaron a hacerles estudio a Mateo y puede decir que los médicos no le encuentran razón de ser de que no tenga absolutamente nada dale el aplauso al señor hermano sano el bebé poderoso el señor a mí me dice los médicos no lo podían creer porque el médico me decía ¿para qué vino? yo le expliqué porque él tiene una boca me dice no, no pero no se la encontraba se la buscaba por todos lados con el cuello por todos lados y no se la encontraba y me dice bueno traelo cuando te cumpla dos años que no se puede y me dice yo o que te diga que fue Dios ajá y sano completamente desapareció se le arribó el gigante yo doraba yo me acuerdo que le pedía a usted pobre te acuerdo nada más lo mismo creció ahora yo tenía fe que mi hijo se iba a sanar porque me decía que a los 40 años que si él iba a empezar a afectar o sea que le podía agarrar una infección que lo podía matar yo tenía fe que mi hijo se iba a sanar amén el poder de Dios le iba a sanar y lo sanó ¿quién te arribó ese gigante? denle fuerte aplauso al señor gracias padre y descaramos nunca más vuelve a la ciudad que va la vida del serito del don por el Jesús váyanme amén amén Dios te bendiga mi vida ¿qué pasó? pastor de Tacón me contaba que dice que ella durante mucho tiempo meses tenía un dolor aquí y hasta aquí atrás ajá usted anoche dijo que había una persona que tenía un dolor aquí atrás de acuerdo aquí y atrás yo no sé qué era pero ella no se levantó dice que no siempre con ese dolor tenía que tomar pastillas ah y usted no levantó la mano ¿vió? no se levantó de la silla levantó la mano pero no se levantó de la silla ah no se levantó de la silla ¿vió? pero para la gloria de Dios dice que anoche se fue a sentar a comer y no tenía más dolor hoy se levantó y dice que todo el día el dolor se le fue pastor vamos para la gloria ¿cuánto tiempo con ese dolor? un par de meses ¿qué era? no, no sé porque nunca fui al médico tampoco me empezaba a beber el tiempo y después empezando todos los días tomaba pastillas que por medio no quería y anoche usted dijo que tenía un dolor y yo anoche sentía ese dolor sentía algo acá y sentía como si usted se tenía guito acá y como sentía todo acá a los brazos y algo raro era y me lo daba todo el día así ayer estuvo así vaya a la llave de la mano y me dice no que me saque eso y después a la noche ya no sentía sentía que listo entonces no lo recuerdo y ella me lo daba en todo el día sana después de meses a través de la revelación quien deligua el gigante den un fuerte abrazo al señor la madre y de esta lámora de Dios sobre su vida del nombre de Santo de Jesús la pena de Dios la pena de Dios la pena de la hija ¿qué pasó? Pastor Mónica cuenta que ellos se casaron en octubre y desde ese día querían tener su propia casa entonces empezaron a comprar los materiales para la casa los viernes y todos los materiales de construcción y empezaron a sacar el crédito de un momento a otro su marido se quedó sin trabajo hace cuatro meses que está sin trabajo entonces decidieron no comprar más materiales y no sacar más acrédito hasta que él podía conseguir un trabajo para la gloria de Dios hace dos semanas consiguió un nuevo trabajo esta semana que pasó le pagaron su primer sueldo y entonces decidieron apartar el diezmo la ofrenda todo lo que tenían que apartar y le quedaban mil pesos para comprar los materiales entonces dijeron que con esa plata van a empezar a comprar nuevamente al otro día a la mañana su papá le toca el timbre en la casa y le dice que un amigo le prestó cinco mil pesos para que ellos se puedan comprar los materiales que le faltaban para la casa y que se los devuelvan cuando pueda y como pueda vamos todavía hermana está alegre consiguió trabajo su marido pero bueno trabaja de noche ya dio ayer como fue la otra hermana también verdad o sea que consiguió trabajo vino plata del cielo quien hizo todo den un fuerte aplauso al señor gracias padre y le declaramos bendición para que ella pueda terminar su casa en el nombre de Jesús llame la vez y dame aplauso aplauso fuerte señor porque esto parece lo que pasó pastor el hermano es un hermano conocido hace mucho que vive en la calandria y él recuerda cuando usted una palabra en la calandria y dijo que sentía que había un hermano que tenía un problema de hemorroide ajá él se levantó porque era él que tenía ese problema de hemorroide interna y estaba muy muy mal usted lo detectó en la oración lo sintió usted y a partir de ese momento él acrecentó su fe y puede dar testimonio de que está sano para la gloria de Dios vamos todavía y por eso él dice que el señor lo utilizó vino con un amigo con un hermano de la vida que es la primera vez que viene es la primera vez que viene a la casa de la alfanera o a una iglesia evangélica tiene unos problemas de esquizofrenia y sabe que solamente el señor y la oración lo van a llevar adelante tiene de todo tranquilo Dios te va a sanar hermano ¿cuánto sabes que Dios lo va a hacer Dios? levanta la mano quedate tranquilo para la liberación va a morar por vos y ahora va a morar por vos también hace 20 años que soy insano 20 años hoy te vas insano hermano quedate tranquilo hace 20 años que escucho voces veo sombras me tocan no me dejan tranquilo me perturban hace 20 años y nunca no me dejan por vencido pero quiero la cura quiero curarla cerra los ojos levanta la mano levanta la mano ayer padre en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que todo principal toda potestad de las tinieblas que te ataca varón en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que todo demonio que te perturba que te ataca que te machaca el cerebro demonio de locura de esquizofrenia gigante de las tinieblas que ordeno en el nombre de Cristo fuera y no vuelvas a su vida para la gloria de su nombre amén amén y amén ve con Dios tranquilo de los santos alza del Señor aleluya ¿qué pasó Adrián? dos detenemos amén la hermana dice que tenía un fuerte dolor siempre aquí atrás ajá dice que usted el día lunes cuando empezó la campaña dice que usted que dijo que a donde está su enfermedad ponga la mano amén ella se puso la mano a donde estaba el dolor que siempre continuamente la cercana tenía ese dolor dice que sintió un fuego el lunes que le quemaba para la gloria de Dios esa misma noche fue sana mató nunca más el dolor denle un aplauso hermano el Padre de Dios amén dice que ellos llegaron en noviembre a la casa del alfanero dice que diezmaron pataron siempre tuvieron el sueño de tener su casa propia amén para la gloria de Dios pastor hoy vinieron de comprar su casa propia aplausos 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 ¿cuántos años hermano teniendo de derribar el gigante de la casa propia? 10 años y lo compraron hoy es poderoso el Señor ¿verdad? vamos al Señor oramos quemamos pactamos y fiel a Él siempre nos faltábamos y el Señor nos brindó en menos de una semana tremendo ¿cuánto quiere su casa propia? ¿la quiere? bueno 10 de parte ofrende como dice la hermana ¿cuánto dice la fe? hermana estoy feliz por usted Dios la sanó y en menos de una semana ese gigante de 10 años que fue a la casa el que alquilaba no era prestado solo Dios sabe pudo recibir la bendición ¿está feliz o no? muy feliz y tiene mucho más en el nombre del Señor amén quien le dio todo den un fuerte aplauso al Señor más de gracia y declaramos que recibida mucho fuego de Dios porque algo que Dios tiene preparado en el nombre de Dios amén amén y amén y amén hermanos queridos aleluya homenoso el Señor ¿verdad? sí porque podía haber pasado la semana pasada o la otra se hizo ahora ¿cuánto dicen amén? sí por eso le digo que haga la campaña que Dios tiene poder ¿qué pasó Orlando? pastor otro gigante que cae por tierra en el nombre de Jesús el poder de la fe de la hermana ella cuida a dos abuelitos sí y anoche cuando llegó a su casa después del trabajo dice que tenía el pie hinchado como una mortadera por la artrosis que tiene le dolía mucho que no se podía ni calzar pero ella tomó fe y le dijo a su esposo yo igual voy a ir a la campaña con mortadera y todo así con todo como estaba vino a la campaña muy bien la felicito ella se fue a su casa llevó aceite y junto a su esposo le hicieron una oración su esposo le ungió la pirata con aceite y hoy para la gloria de Dios se levantó sana pudo venir a la campaña Porque queremos ver, está sana, completamente. ¡Vamos a llenar la pérdida, y el año de ahora va a casar! Y en donde venga la razón de hoy, la mejoridad de mi Señor. ¡Oiga, Dios está contenta! ¡Más vale lo que está sana! ¡Tierna, ya no, hermana! ¡Listo! ¡Qué lucho de Dios plan! ¡Aleluya! ¿No sane a tu Hijo hoy? ¿Por qué crees que es todo esto lo que está pasando? ¿Por qué crees que el diablo ataca? Porque yo estoy con ustedes, cuando dicen amén. Por eso nos gozamos y nos alegramos que aunque venga el gigante contra nosotros, caerá por el poder de la tierra. ¡Y gozamos los cuartos de aplausos de muerte! ¡No se creen el poder de Dios! ¡No se creen el poder de Dios! ¡No se creen el poder de Dios! Un testimonio tremendo de ser obediente con el Señor. Hermano, hace seis meses que viene. El primer día que vino le pidió un oración a usted y el mismo día se bautizó. ¡Vamos todavía! Es obediente con los pactos, con la ofrenda y con el tiempo. Venía en colectivo, caminando como sea. Él dijo que por fe iba a tener un auto. ¿Por qué es obediente? No arrancaba el auto. Lo arregló, quería un auto más moderno. No llegaba con la plata. Fue una agencia. Le rebajaron 15.000 pesos para que pudiera tener el auto. Suspendieron y echaron a 15 compañeros de trabajo. Él sigue trabajando. Tenía vergüenza de decir todo esto. Él tenía vergüenza. Pero dice desde que viene a la casa de la alfanera hace seis meses, lo único que recibe es bendición, prosperidad, sanidad, trabajo y está asombrado el poder del Señor. Vamos a tener un señor viejo, ¿verdad? Bien, bueno. Te rebajaron mi semilauto para el auto nuevo. Dios hace ese milagro, ¿verdad? Sí, por fe. Y ahora lo tenés. Hábanlo. Echaron a todos, vamos a los te echar. Porque Dios está contigo, valor. No, me pregunto. ¿A quién tenés que los echaron? ¿A quién conocés? ¿A quién? Vamos todavía. ¿Quién lo hizo? De los padres de aplausos, el Señor. Último. Además, ¿qué pasó? Pastor, impresionante lo de este joven. Dice que hace seis años, él tuvo un accidente en el trabajo, tuvo cuatro operaciones en su mano. Ajá. En el trabajo dice que le hizo un juicio a su patrón. A la ERTE, al seguro, a todos. Porque la mano derecha le había tomado los perdones. Bueno, lo operaron cuatro veces. Dice que él vino a la casa del alzarelo hace seis meses, mató. Y Dios lo tocó. El Espíritu Santo lo tocó, lo cambió, lo transformó. Dice que él agarró una carta, escribió una carta a su patrón pidiéndole perdón porque le había hecho juicio. Lo habían echado del trabajo por hacerle juicio. Dice que llegó a la mano del patrón la carta. El patrón lo manda a llamar. Para la gloria de Dios dice que el patrón lo reintegra nuevamente al trabajo y hoy está en juicio con la ERTE. Dale un fuerte aplauso, hermano, a los cristianos, ¿verdad? Es poderoso el señor dijo, ¿verdad? Viste lo que es actuar como un cristiano. Y aparte, vos pedíle por fe, pedíle unos pesos, el patrón te va a dar. Porque es buen tipo, por eso te volvió a tomar. Que me dijo, esta lucha ya vio, por eso estaba acá. Amén. Me dijo, me llegaron a dar los kilos dos veces y fue los trabajos. Tremendo el señor, ¿verdad? Llegaste a la casa de mi pareja y te comenzaste a comportar como un hijo del señor, bendecido, haciendo las cosas bien. ¿Quién te devolvió todo, hijo? Hijo Jesús. Dale un fuerte aplauso al señor. Oiga, hay una persona que tiene como un cuchillo dentro de su ombro aquí, hermano, ¿ves? Es un cuchillo, hermano. O sea, no es que tiene un cuchillo clavado, si no estuviera en el hospital. Pero el dolor que siente es igual. Es justo en el hueso aquí. Dios quiere sanarte en este momento. ¿Quiere ser sano? Jesús, hermano. ¿Hay alguien más que tenga ese dolor? Los que tengan dolor, el hombro derecho, Dios va a sanarte ahora. ¿Cuánto tiene fe? ¿Tiene fe o no? Es la revelación del señor. Amén. Ponga su mano ahí, hermano, donde tiene ese dolor. Y los que tengan el dolor, el hombro derecho. Padre, en el nombre de Jesús. Por la revelación del Espíritu Santo de Querétaro. Que todo principado, toda enfermedad, todo dolor, es quitado y es sanado. Ahora, en el nombre santo de Jesús. Amén, amén. Y amén. Aplauda porque a mí se me fue el dolor. Es el poder del Señor sanador. Aplauda fuerte al Señor. ¿Qué pasó, Orlando? Pastor, Ana, trae su nieta, Luciana. Dice que ella, con sus ocho años de edad, está teniendo como pesadillas, como visiones. Y cada cinco minutos está reprendiendo de leerlo. Y ella quiere que usted le haga una oración porque piensa que es algo espiritual muy fuerte lo que ella tiene sobre su vida. Vamos a orar. ¿Qué te pasa, hijita? ¿Qué te vergüenza? ¿Te sentís bien? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Es alguna cosa fea? ¿Sí? Con Jesús te va a sentir bien. ¿Sí? Dantes humanas aquí. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por este angelito y declaramos que ningún demonio principado potestad que esté en su hogar, que esté atormentándola, podrá tocarla y la cubrimos por la sangre de Cristo, para la gloria de su nombre. Amén, amén y amén. Anda tranquila, hija, que Dios te cobre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Último de la noche. ¿Por qué, querido, qué pasó? Pastor, otra demostración más de lo que es el pacto, la ofrenda y el tiempo. Amén. La hermana tiene un nene de 16 años y estaba buscando otro nene y no podía quedar embarazada. Hace siete años que estaba buscando. Siete años que buscaba, buscaba embarazada. Y ella dijo, le dijo al marido, tenemos que ir a la casa del alfarero, vamos a pactar con el Señor, que Él nunca falla. Amén. Y no podía vender un auto y quería vender el auto para pactar. A los dos días vendió el auto lo primero que hizo la obediencia. Vino y pactó y le cumplió al Señor. A partir de que le cumplió al Señor vino a verlo. Usted pastor, usted le oró a la hermana, empezó a hacer un tratamiento por fecundación in vitro y le informaron de que ella por fecundación puede creerse embarazada. ¿Por qué? El Señor viene a dar testimonio de la fe. ¿Ya le dijeron que está embarazada? En un cómulo que nos sacaron me dijo, me dijo, ¿o fertiliza o no? Yo no, me dijo este Señor, vos lo vas a fertilizar. Muy bien. Bendigo, Señor, como dijo, bendigo tu sierro. Amén. El martes pasado me hicieron la transferencia y cuando me estaban haciendo yo estaba mirando. Así que dije, Señor, me están poniendo tu sierro, Señor, bendícela. Amén. El martes que viene tengo que hacer los resultados para ver si es embarazada, pero por fe. ¿Cuánto sabe que va a faltar el embarazada? Ponga su mano subiendo. Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos por la sangre de Cristo que tiene poder. Ese gigante de la infertilidad cae por tierra y declaro que ahora recibe la fertilidad. Ese embrión y recibe ese hijo que tanto anhela en el nombre santo de Jesús. ¡Cénala de tu poder para la gloria de su nombre! Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso, me tranquila y diga que no se está allí, amén. ¡Aleluya! ¡Uno más! ¿Qué pasó, Andrea? Con el diablo está contra los chicos. ¿Qué pasó? Este niño dice que viene teniendo pesadillas y pesadillas. Dice que anoche, él viene por primera vez, dice, él es padre, ¿cuál? ¡Ajá! Un hermano lo invitó y lo trajo a la casa de la alfarera. Dice que anoche a las cuatro de la mañana, dice que él siempre tenía pesadillas, pesadillas. Y anoche a las cuatro de la mañana, sobrenatural, dice que se lo tiraron de la cama. El enemigo. El enemigo. Y él luchaba, el padre, porque lo quería traer. Y no había nada, pero lo estiraba, lo estiraba. Y bueno, ahí se puso. ¿Tú estabas viendo a los? Lo estaba viendo al frente mío, como un líder, se me iba de la cama, se lo tiraba, lo estiraba y no había nada. Y yo me hicieron prender a Rubi, me lo levantó un metro y me lo largó. Tremendo hermano, ¿verdad? El diablo. ¿Cuánto es una meta? Pero tranquilo, porque por algo viniste. ¿Ya sentaste a Cristo como tu Salvador? ¿Ya hiciste la oración de fe? Muy bien, ahora la vas a hacer. ¿Y pasó algo más o pasó eso? Bueno, vos repetís conmigo. Señor Jesús, en esta noche, anota mi nombre en el libro de la vida y dame vida y vida en abundancia. Te pido perdón por todos mis pecados y me declaro un hijo de Dios. Dios, yo y toda mi familia, para la gloria de su nombre. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! 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 ¡Sí!